Música Autoridades realizaron el lanzamiento del Plan Navidad Esta estrategia busca garantizar la tranquilidad de los exalenses durante esta época Municipio de González contará con servicio de gas natural Policía realizó jornada de prevención en Parques TV Cerril Héroe de la Navidad, estrategia de la Secretaría de Salud de Valledupar Contra el COVID-19 y uso de pólvora en Navidad Programas generaciones que conectan de la presidencia llega a Valledupar Las locuras mías de Silvestre Dangón ya están sonando en diciembre En Valledupar se conmemoró el Día Internacional de la Discapacidad Un hombre perdió la vida en accidente de tránsito en La Loma, jurisdicción del Paso Cesar Jugador del Valledupar Fútbol Club fue convocado a la Selección Colombia Sub-20 Y se perderá lo que resta de los cuadrangulares Experiencia y preparación Prendas de garantía de Afranio Restrepo Director de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 Suscríbete a nuestro canal de YouTube Somos RTA Noticias La respuesta Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias Y de inmediato hago el contacto aquí en la pantalla de RTA con Eduardo Redamoso Polo Eduardo Iván, buenas noches y bienvenido con sus informaciones Ubaldo, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo muy especial a ustedes y a todos los televidentes de RTA Noticias Hoy es viernes 4 de diciembre y estamos listos desde casa para informarles Las autoridades en Valledupar realizaron el lanzamiento del Plan Navidad En aras de entregarle una mejor seguridad a la población cesarensa y guayanata durante esta época decembrina Con el propósito de vivir una de las celebraciones más esperadas del año de forma segura La Policía Nacional lanzó en Valledupar el Plan Navidad bajo el hashtag NavidadSeguraEnCasa Por eso hemos establecido este plan para que todas las personas sientan la tranquilidad Sientan la armonía, sientan la seguridad Que hemos dispuesto de toda la institucionalidad Desde el ejército, desde la policía, desde la fiscalía, desde el CTI Esta estrategia busca garantizar la tranquilidad de todos los cesarenses Y sus visitantes durante las celebraciones de fin y comienzo de año Para ello, esta estrategia va a tener como propósito tener una mayor presencia en todos los barrios De acuerdo al diagnóstico que tenemos, donde se han presentado hechos de afectación en el comercio En las residencias, de igual manera han sido afectadas algunas personas en el centro de la ciudad Este trabajo se adelantará de forma coordinada con la participación de las autoridades municipales y gubernamentales Con el fin de hacer una invitación de forma conjunta a toda la ciudadanía Las patrullas que mencionaba, que son las patrullas interinstitucionales del orden Van a tener como propósito todo lo que tiene que ver con el licor adulterado, con la pólvora Usted preguntaba ahorita, la idea es llegar con estos grupos a donde veamos el 7 y 8 de diciembre Sobre todo que se quema mucha pólvora Poder reaccionar de inmediato para que donde se denuncie a través de la línea de emergencia Podamos hacer presencia y actuar de manera contundente Incluso con la comisaría si es necesario cuando se presenten menores de edad en estos hechos Así es que ese es un trabajo conjunto y queremos mitigar cada uno Por ser una celebración atípica, se recuerda lo importante que es proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes Lejos del uso de la pólvora, lo cual solo debe estar en manos de expertos Tomar las precauciones necesarias para prevenir la accidentalidad vial Tener un consumo adecuado de licor Proteger la fauna y verificar las compras de alimentos para las cenas navideñas Definitivamente Silvestre Dangón es todo un fenómeno en el mundo del vallenato Ha lanzado Las locuras mías, el álbum más reciente y que está promocionando en todas sus plataformas digitales Son 17 canciones, aquí hacemos un relato de las más importantes Silvestre Francisco Dangón Corrales puso a sonar su música al comenzar diciembre Según sus propias palabras en Instagram, se jodió esto y llegó Papá Noel antes de tiempo Las locuras mías es el álbum número 14 del artista rumitero Y contó con la participación de su acordonero Lucas Dangón Y de Jimmy Zambrano y Juan José Granados como invitados Esta producción trae canciones de los compositores Isaac Calvo con Me Tiene Pechichón José Alfonso Chille Maestre con la canción Tus Ojos Omar Geles con las canciones Las locuras mías y El silvestrazo También se cuenta la bohemia de Roberto Calderón Manda Cachaza del recientemente fallecido en accidente de tránsito rumo a Aldo Brito López Y con Agua Fría una composición de su primo Fabián Corrales En total son 17 canciones las que componen el álbum Las locuras mías Y que tienen a Silvestre Dangón en estos momentos sonando en emisoras, plataformas digitales y cadenas de televisión En un accidente de tránsito ocurrido en carreteras del departamento del Cesar Exactamente en el corregimiento de Rinconondo, jurisdicción del municipio de El Paso Una persona resultó muerta luego de ser investida por un camión Un hombre de 36 años de edad, identificado como Carlos Gutiérrez Mejía Perdió la vida en un accidente de tránsito que se registró este jueves En una vía secundaria que une a la loma jurisdicción de El Paso Con el municipio de La Jagua de Ibirico Cesar El hecho ocurrió cuando Carlos Gutiérrez Mejía Circulaba en una motocicleta de placas HBG 86F E impactó contra un camión de placas SKF 431 El hombre salió expulsado y cayó a un lado de la vía De acuerdo con las indagaciones adelantadas por la Policía de Tránsito y Transportes Carlos Gutiérrez Mejía habría invadido el carril por donde circulaba el camión Maniobro que ocasionó el accidente de tránsito Las autoridades piden a los viajeros ser prudentes al momento de andar por las vías del departamento del Cesar Sobre todo en este fin de semana que se celebrará la noche de las velitas El municipio de González también se beneficia con el programa de gasificación Que tiene el apoyo del parlamentario Alfredo Apecuello Los habitantes del municipio de González se verán beneficiados con la implementación del servicio de gas natural Que tanto anhelaban, esto gracias a la gestión del gobernador Luis Alberto Monsalvo Se estima que alrededor de 543 usuarios de los estratos 1 y 2 disfruten de este servicio Esta iniciativa fue realizada en el Ministerio de Minas y Energía En la cual asignaron recursos para la construcción de infraestructura de redes de distribución Y conexiones de usuarios del servicio público de gas para dicho municipio La ejecución de este proyecto se llevará a cabo a partir de enero del próximo año Por un valor de 2.062.809.878 pesos El representante a la Cámara por el departamento del Cesar, Alfredo Apecuello, respaldó dicha gestión Es una buena noticia para los habitantes de González que soñaban con tener este servicio Son muchas familias beneficiadas y que logran calidad de vida, aseguró el representante Por su parte, el alcalde del municipio de González, Óscar Osorio Ríos Aseveró que dicho proyecto incluye subsidios que exime de cualquier tipo de pago a las familias beneficiadas Para adquirir el servicio de gas El municipio de Valle de Upar se beneficia con el programa Generaciones que conectan de la Presidencia de la República El programa Generaciones que conectan, desarrollado por la Consejería Presidencial para la Juventud Colombia Joven, ICTEX y Colpensiones Y liderado por el despacho de la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz Para incentivar la solidaridad y empatía a través del intercambio de conocimientos Y experiencias entre jóvenes y adultos mayores pensionados Llegará a 24 nuevas ciudades y municipios del país, entre las que se cuenta Valle de Upar En esta tercera etapa, el programa llegará a Medellín, Apartado, Bello, Envigado, Tunja, Sogamoso, Malizales Valle de Upar, Girardot, Neiva, Pasto, Villavicencio y Cúcuta, entre otras ciudades A partir del intercambio de capacidades, conocimientos y experiencias intergeneracionales A través del programa Generaciones que conectan Logramos mantener la salud y el bienestar de los adultos y jóvenes Y conectar la experiencia y las vivencias que solo aportan los adultos a nuestra sociedad Sumado a la creatividad y la innovación que le imprimen los jóvenes Destacó la Primera Dama, María Juliana Ruiz Para Juan Sebastián Arango, Consejero Presidencial para la Juventud El programa tiene como gran objetivo incentivar la solidaridad Y el diálogo entre jóvenes y adultos mayores Hay buenas noticias para la Radiotón Virtual 2020 El Consejo Municipal, como todos los años, se ha vinculado con sus donaciones Un cheque por 1.350.000 pesos Ha firmado el presidente de la corporación, Luis Fernando Quintero Porque ya han autorizado los consejales el descuento de las donaciones Para la Radiotón Virtual 2020 Con esto, la sumatoria del total en lo que va de la Radiotón Virtual Es de 13.230.000 pesos Todavía estamos de Radiotón hasta el próximo 30 de diciembre Usted puede aportar, usted puede hacer sus aportes En las cuentas de la Liga contra el Cáncer del César Radiotón Virtual 2020 Todos somos solidarios Una pausa y enseguida más noticias Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas Ven a Upar Llantas y sigue rodando seguro Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS Y descubre el ecosistema de servicio Nueva EPS, gente cuidando gente Gimnasio del saber A través de nuestra labor pedagógica Formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa Lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia Me gusta estudiar en el gimnasio del saber Porque me prepara en inglés, tecnología, ciencia, arte, música y esporte En Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar Llegó girando y ganando con Supergiros Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos O 100 super sueldazos de 3 millones de pesos Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros Cada giro es una oportunidad de ganar En Supergiros ganas girando Aplica en términos y condiciones Vigilado Mintic Y para este 24 ¿Ya tienes los regalos? Miro el cajero en diciembre y no me río Mi saldo está en cero y mi bolsillo vacío Navidad no es tiempo de tristeza Utiliza tu cupo aprobado Brilla y por compras iguales o superiores a un millón de pesos Podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad Consulta términos y condiciones en www.brillagascaribe.com Brilla de gases del Caribe Vigilados Supergiros Autoriza Coljuegos Tortas de Mami Su sabor es único Incomparable Enamórate Enamórate en grande con Tortas de Mami Lo mejor para ti Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón Soy Paola Pamela Maestre Castro Sobreviviente de un cáncer de seno hace 10 años Para la gloria de Dios Hoy quiero invitarlos a todos Para que nos pongamos la mano en el corazón Y participemos de este Radiotón 2020 virtual Y donemos Para ayudar a todos los enfermos de cáncer de la ciudad de Dupal y del departamento Ponte la mano en el corazón Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente desde el laboratorio Por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza Drogas La Receta, la que más barato vende ¡Compruébelo! Somos una clínica de diagnóstico especialista en imagen Hemos creado nuestro nuevo servicio de domidiagnóstico A través del cual Transladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes También contamos con traslado médico asistible Donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa Y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico Para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente Radiología e imágenes doctor Demetrio López Calidad, oportunidad y certeza Clínica Optalmo Piñeres ofrece en los meses de noviembre y diciembre 20% de descuento en cirugías de catarata Y 25% de descuento en cirugías de terigio Más pegante tisular orgánico que reemplaza la sutura Y ofrece un post quirúrgico menos doloroso Sin molestias, picor o enrojecimiento Brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano Doctor Flavio Piñeres Andino Optalmo Piñeres Clínica oftalmológica, retina y vítreo En Supermercados Mi Futuro Este año te adelantamos la Navidad En nuestro aniversario 2020 Estaremos sorteando 10 computadores portátiles Celebra con nosotros y por cada compra que realices Igual o superior a 30 mil pesos Reclama una boleta Participa y gánate uno de estos 10 computadores Aniversario 2020 Del 2 de octubre al 30 de noviembre Supermercados Mi Futuro Mucho más para todos El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre No participan empleados ni entidades públicas Aplican términos y condiciones No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves el COVID a casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos no visites No, no, no Cuídalos, cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar No lleves el COVID a casa Por tu salud lo hacemos mejor COVID-19 A metros Hay tres cosas que no debes olvidar Para evitar la propagación de este coronavirus Usa siempre el tapabocas Lávate las manos de manera frecuente Mantén tu distancia Y evita las aglomeraciones de personas El autocuidado es tu responsabilidad Secretaría de Salud Local Y Hospital Eduardo Redondo Daza Héroes de la Navidad Una campaña de la Secretaría Municipal de Salud En aras de prevenir el COVID-19 Además evitar que hayan niños quemados en esta época Diferentes instituciones de orden nacional, departamental y local Avanzan en campañas de prevención para evitar por un lado Lesiones por manipulación de pólvora Y de otro lado Aumento masivo de contagios de COVID-19 Por posibles aglomeraciones en festividades decembrinas El Héroe de la Navidad Soy Yo Es una de estas campañas Lanzada por la Secretaría Local de Salud de Valledupar El propósito es evitar los riesgos que genere el uso de la pólvora Para los niños y las mascotas Asimismo reducir la demanda de camas en las unidades de cuidados intensivo Que si bien han informado que hay disponibilidad Lo que se espera es no hacer uso de las mismas Y que prevalezca la salud En lo que tiene que ver con el número de lesionados con pólvora Según el reporte de CIVIGILA Entre diciembre 1 de 2019 y enero 11 de 2020 Se registraron en Valledupar 10 personas lesionadas por pólvora Un 40% más que en la temporada 2018-2019 En el que se registraron 6 lesionados Los casos ocurrieron principalmente en la noche de Año Nuevo El Instituto Nacional de Salud Definió este año iniciar la vigilancia intensificada Desde el 1 de diciembre de 2020 Hasta el 16 de enero de 2021 Lo anterior teniendo en cuenta que los días históricamente críticos En los que más se presentan lesionados por pólvora Son el 8 y 31 de diciembre y el 1 de enero La Policía Nacional realizó jornada de prevención en parques Del municipio de Becerril Cesar Con el objetivo de brindar bienestar a los habitantes del barrio Villaluz La Alcaldía Municipal de Becerril liderada por Raúl Machado Luna Realizó jornada de atención primaria en salud Esta actividad estuvo dirigida por la Secretaría de Salud Municipal Donde participó el Hospital San José de Becerril Y la Policía Nacional Cabe destacar que la jornada se realizó Bajo todos los protocolos de bioseguridad En donde resultaron beneficiados los habitantes Con los servicios de medicina general Odontología Crecimiento y desarrollo para niños y niñas De este sector Planificación familiar Control de vectores Citologías y pedagogía Sobre la prevención del COVID-19 Se vienen desarrollando jornadas a favor de la población Con algún grado de discapacidad Dentro de las políticas públicas Y fomento de un modelo incluyente Participativo e integral por parte del gobierno municipal A través del Instituto de Deporte y Recreación del municipio Se conmemoró en Valledupar El Día Internacional de la Discapacidad Hacer que la sociedad nos reconozca Como personas con derechos y deberes Y que la persona tenga en cuenta A la población con discapacidad Ya sea en el ámbito laboral Cultural, deportivo Rosario Villeros Referente de las personas en condición de discapacidad De Valledupar Invitó a todos los ciudadanos Que tienen alguna limitación física o visual Para que practiquen algún deporte Para invitar a cada uno De las personas con discapacidad A que hagan deporte En las personas con discapacidad Esto es una rehabilitación Y una aceptación a la sociedad Con bailes, actividades, recreo, deportivas y culturales La plaza principal del barrio 12 de octubre Recibió un centenar de personas De esta naturaleza Para rendirle tributo a sus habilidades Como expresión oportuna e importante Dentro de la sociedad Es tiempo para hacer otra pausa comercial Y de vuelta otras informaciones En esta emisión de RTA Noticias Conéctate desde la comodidad de tu casa A través de los canales no presenciales De Nueva EPS Y descubre el ecosistema de servicio Nueva EPS Gente cuidando gente La gobernación del Cesar Está comprometida con brindarle Una buena atención Contamos con cuatro liquidadores Prestos a ofrecer Una rápida y oportuna atención Para resolver dudas Y ayudarle a realizar El trámite del pago Contamos con diferentes medios de pago En línea Por PCE A través de nuestra página web Catáfono Recibimos todas las tarjetas O en cualquier sucursal del Banco BBVA Gobernación del Cesar Lo hacemos mejor Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados En traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imaginología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Colegio Libertad y Orden Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre de una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional Me hace ser feliz Este año el apoyo para la Radiotón Está a un clic de tu corazón Yo soy Paula Rada He venido, he sufrido cáncer Gracias a la Liga contra el cáncer Los invito a que apoyen a la Radiotón Que nos hagan muy felices La que venimos sufriendo Ponte la mano en el corazón Navidad no es tiempo de tristeza Utiliza tu cupo aprobado Brilla Y por compras iguales o superiores a un millón de pesos Podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad Nubes de azúcar Una explosión de sabor, color y diversión Disponibles en la ciudad de Valledupar Para más información Comunícate al 310-523-2899 Y al 301-247-7225 Todos, en algún momento, necesitamos apoyo Si identificas en ti un sentimiento de tristeza Angustia, ansiedad o desesperación Busca ayuda En la Línea 125 Estamos preparados para brindarte orientación y apoyo Cuidar tu salud mental es importante Llámanos Línea Vital 125 Gobernación del Cesar Lo hacemos mejor Soñamos con encontrarnos de nuevo En un espacio lleno de naturaleza y cultura Llegó el momento y estamos listos para recibirte Ven y disfruta respirando libertad Mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca Con Fasesar Juntos estamos cumpliendo sueños Constructora Garbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien Otro proyecto exitoso de Constructora Garbajal y Soto Experiencia y preparación Son prendas de garantías del director de los Juegos Bolivarianos Valle del Mar 2022 Afranio Restrepo Villarroel Es administrador de empresas de la Escuela de Administración de Negocios de Bogotá Tiene maestría en ciencias políticas y relaciones internacionales de la Universidad Javeriana En donde también cursó finanzas avanzadas Lleva más de 25 años ligado a la administración pública y privada Afranio Restrepo Villarroel Tiene experiencia en la dirigencia deportiva Por más de 15 años Ha estado en Juegos Nacionales desde 2008 Juegos Paralímpicos de Beijing Trabajó en Coldeportes Hoy Ministerio del Deporte Siendo subdirector en su momento Fue gerente del Comité Paralímpico Colombiano Nació en Valle del Par En el Hospital Rosario Pumarejo de López En 1970 Sus padres son Afranio Restrepo Y María del Carmen Villarroel Afranio es director de las justas deportivas Que darán inicio a las competencias del ciclo olímpico Que conducirán a París 2024 En los Juegos Bolivarianos se generarán 1.000 empleos directos Y 2.000 indirectos 300 personas Quedarán vinculadas directamente Esto sin duda Aportará al desarrollo económico y social de la región Restrepo Villarroel Es consciente que en Valle del Par Se deben realizar unos Juegos Bolivarianos de altura Por lo cual Viene trabajando mancomunadamente Con el Gobierno Nacional Departamental y Municipal Nelson Palacio Jugador del Valle del Par Fútbol Club Fue convocado a la Selección Colombia A sub-20 Para un microciclo De preparación Y se perderá lo que falta Del torneo de ascenso Que son los cuadrangulares Donde el BFC Aún le quedan Tres compromisos Nelson Palacio Jugador del Valle del Par Fútbol Club Y que llegó al equipo Gracias al convenio Con Atlético Nacional Fue llamado nuevamente A un microciclo Con la Selección Juvenil El director técnico de la Selección Colombia Masculina Sub-20 Arturo Reyes Dio a conocer una lista De jugadores convocados Para realizar un microciclo De trabajo Como preparación Para el Campeonato Suramericano De la categoría Que se disputará En 2021 En Colombia Del 7 al 14 de diciembre Estarán reunidos En la sede deportiva De la Federación Colombiana De Fútbol En Bogotá Posteriormente Viajarán Del 14 al 20 de diciembre A la ciudad de Quito Ecuador Para jugar dos partidos Amistosos Contra su similar De ese país El miércoles 16 Y el sábado 19 Palacio será baja En el equipo verde y blanco Para lo que resta De los cuadrangulares finales En donde los vallenatos Enfrentarán a Bogotá Fútbol Club Y Cortuluá En calidad de visitante El 7 y 12 de diciembre Respectivamente Y cerrará como local Ante Leones El 19 de este mes Terminamos esta emisión De RTA Noticias Gracias por la conexión Durante toda la semana Durante el fin de semana Estaremos informando A través de nuestras Plataformas digitales Muy buenas noches Para todos Buen fin de semana ¡Suscríbete al canal!